No vayan a llorar cuando me muera, ni pongan la mirada enmarañada, recuérdenme con risa enarbolada que no era de otro modo como era. Las flores que se quedan en sus casas simulando el olor a primavera y lloren las cinturas enlutadas y no acepten palabras plañereras. Y regalame mis ojos, si es que sirven, que mis cosas no sirvan de reyertas y me apuestan al lado de mis muertos. Dios sabrá si allá voy, a su derecha. Estoy muy emocionado y saber que mamá ha dejado muchas conexiones, mucho legado. Y eso nos hace poner orgullosos. La mamá ha sido reconocida desde hace 15 días, que está con homenaje y reconocimiento de él. ¿Está emocionada, Juanpa? Más o menos. ¿Leticia cómo lo vive? Bueno, yo un poco más acostumbrada porque ahora le acompañaba siempre mamá a todos estos lugares y es un poco raro vivir todo esto sin ella. Pero bueno, también sorprendida por ahí por el reconocimiento a nivel público, que por ahí nosotros no teníamos tanta noción que ella tenía. Entonces, por ahí decimos, wow, tanto homenaje, tanta cosa. ¿Cómo era la vida de Beba, vida en poesía, como decía ella, y que lo tomaba también de agüero? Ella era, como decía el señor Torosero, la señora poesía. Mamá jugaba con las palabras todo el tiempo y ella vivía para la palabra. Amaba este lugar entrañablemente, su paisaje, y vivía alabándolo en palabras. ¿Qué le enseñó la literatura de ella a usted? Mira, en principio es el buen uso del lenguaje y el saber interpretar y poder entreleer, y de saber leer y poder expresar. Yo ni las sombras, mamá, pero sí, es eso, es el saber manejarse con la lengua y el ser sincero con la lengua también, con el lenguaje. Si tuvieran que resumir en una o en dos palabras el principal legado poético de ella, ¿qué podrían decir? Yo creo que mi mamá fue una vanguardista a nivel literatura en San Luis. A mí personal y particularmente me gusta mucho su poesía. Es muy poco moderno, pero me gustan agüero, mi mamá, doña Delia. Me parece que está bueno lo que nos ha dejado. Yo no viví tanto de cerca como vio Leticia con mamá, pero yo hacía la distancia de estar en otros lados, también era de ver lo que estaba haciendo, lo que hacía mamá. Y eso de una u otra forma nos dejó un legado por las letras, como te decías, recién yo por la lengua, por el lenguaje. En una de las últimas notas que le hicimos en la casa, ella contaba que le encantaba cómo se unía toda la familia alrededor de la mesa y que había distintas opiniones políticas, sin embargo estaban todos juntos. Sí, en realidad por ahí hasta nos prohibía hablar de política a los hijos, nos prohibía hablar de política para que no nos peleáramos. Entonces nos obligaba a reunirnos desde otro lugar, desde el amor, desde el encuentro, y teníamos prohibido hablar de política y de religión en la mesa. Era una cosa así, como que bueno, juntémonos y no toquemos temas de que nos puede llegar a tener alguna punta de conflicto, sino era como eran los abuelos de antes y ahora, y que bueno, a ver, juntémonos, disfrutemos de la comida y del buen vaso de vino, como decía ella. Que se escucha a lo lejos un piano y que en vez de velones haya estrellas, que permitan que el viento me despida, que en lugar de rezar digan poemas y que me inviten calandrias al entierro, si es que quieren hacerlo a mi manera. Gracias.